Aquí comienza El micro sonoro informativo de las cooperativas de trabajo de Argentina Micro sonoro informativo de Contra Radial Estas son las noticias cooperativas que hacen ruido esta semana Durante décadas hemos estado prácticamente proscriptos Edgardo Form, legislador de la Ciudad de Buenos Aires habló tras las audiencias relativas a la aplicación de la Ley de Servicios Audiovisuales y aseguró que el debate que se desarrolla en este momento en el país gira en torno a la idea de que a la comunicación la manejan los monopolios o se maneja democráticamente con el ejercicio pleno de la ley y con el Estado como garante de que esto efectivamente sea así Coparsi ya tiene su matrícula Durante los últimos días del mes de agosto los compañeros de la cooperativa de trabajo Coparsi Limitada ubicada en la Ciudad de Azul, Provincia de Buenos Aires obtuvieron la matrícula del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social INAES bajo el número 48.028 La cooperativa está conformada por 12 trabajadores que se dedican a brindar soluciones informáticas realizar mantenimientos de PC y diseño web El pluralismo informativo es una necesidad de la democracia y no del mercado El doctor Rodríguez Villafañe presentó a cooperar en la audiencia pública realizada el 28 de agosto para tratar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522 En su exposición Como Amicos Curiae por parte del Estado el abogado constitucionalista instó a que la Corte Suprema declare integralmente constitucional la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual Se anuncia la próxima capacitación sobre administración y gestión cooperativa en Neuquén El próximo sábado 7 de septiembre a las 10 horas se llevará a cabo en el local de Ateneuquén la quinta jornada del ciclo de capacitación sobre administración y gestión cooperativa de la seccional Neuquén-Río Negro de la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina Durante este encuentro se abordará en profundidad todo lo vinculado a la sindicatura, sus obligaciones, tareas y responsabilidades Noticias Cooperativas Radiofónicas Defender la fuente de trabajo no es un delito La jueza de primera instancia en lo contravencional y de faltas número 16 de la Ciudad de Buenos Aires doctora Claudia Amanda Álvaro resolvió a través de una medida de restricción que tres trabajadores de la cooperativa gráfica MOM no pudieran acercarse a la empresa en un radio de 500 metros después de haber sido denunciados por la patronal por amenazas y libre circulación De esta forma la justicia aplica el código penal a un conflicto laboral negándoles a los trabajadores el elemental derecho de protestar y manifestarse por sus salarios y fuentes de trabajo Juan Lip Wheeler, miembro de la Federación Gráfica Bonaerense resume los motivos de esta controversia en esta nota que logramos telefónicamente Hace unos días fuimos desalojados por la policía metropolitana de forma prácticamente violenta Los compañeros mantienen su reclamo instalamos una carpa en la puerta del taller para que no se lleve ninguna máquina y para mantener el reclamo vivo Ahora, estamos en la puerta socialmente, pacíficamente en salvaguarda de la fuente de trabajo y el dueño de la empresa hace una denuncia penal otra vez acusa a los que lo amenazan, que no les haya pasado, cosas así y esta jueza penal, la autora Claudia Amanda Álvaro el juzgado penal con la denuncia número 16 de la ciudad de Buenos Aires saca una cosa insólita que es la que realmente otra vez es la justicia al revés aplica una restricción a tres compañeros ahora, el día de hoy, a dos más que no pueden estar a cinco cuadras en su lugar de trabajo a pedido del empresario que a su vez está defendido por un abogado llamado Junio Olívar Ola Bueno, nosotros estamos realmente rechazamos un acto en la puerta en la conferencia de prensa estamos apelando también a la Cámara en esta medida, pero mientras tanto estamos con esta justicia que no es justicia, porque en realidad a poner las cosas al revés que es víctima, pero es como víctima lo que le ocurre, como en todos estos casos desde muchas empresas recuperadas de que se usa la justicia y se le deriva al plano comercial y hasta al penal, como en este caso en vez de resolver realmente en el plano laboral que realmente es un conflicto laboral se usa la justicia para desviar el eje y criminalizan una protección laboral social El cooperativismo de trabajo en el decimosexto congreso de FASE Los días 29 y 30 de agosto se realizó el decimosexto congreso nacional de la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y otros servicios públicos FASE bajo el lema Más cooperativismo para una Argentina con mayor inclusión social Esto fue realizado en las termas de Río Hondo, Santiago del Estero Del mismo participaron alrededor de 600 personas entre las cuales se encontraba el presidente de FECOTRA, José Orbaizeta y María Laura Coria por parte de la Comisión de Género de dicha federación Noticias Cooperativas Radiofónicas Cooperar 7 de mayo anuncia ampliación de su taller y sede social El próximo sábado 7 de septiembre a las 11 se realizará en la sede de la Cooperativa de Trabajo Cooperar 7 de mayo limitada el acto de inauguración de la obra de ampliación del taller y sede social de la entidad Estarán presentes el doctor Carlos Tomada Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y el doctor Patricio Griffin, presidente del directorio del INAES FECOTRA Radial es una producción del área de comunicación de la Federación de Cooperativas de Trabajo FECOTRA y la Cooperativa de Trabajo Comunicar Limitada para consultas y contactos envía un correo a